Muy buenas a todos, aquí Kairos está metiendo desde un menú Una nueva serie en el canal, la tercera parte De Spearow, Reignit Trilogy Que es Spearow, el año del dragón Vamos a ver, uy que bueno el rojito ahí a tope Cargando Un plan malvado se desvela Estoy pensando en el tema de los huevos Que dije que había un huevo, los huevos de dragón se implementaban El 3, o sea, me chocaba que estuviera en el 1 Pero es que era en el 3 cuando eran los huevos Si mal no recuerdo En el primero era No me acuerdo ya que era El segundo era talismanes Y en el tercero huevos, creo eh, creo, igual no Gracias Hostia los huevecitos Los nuevos diseños de los huevecitos, ay por dios Voy a morir de amor, la verás Qué bonita Es Lola Bunny No me No me No me No me Torpe Tengo que decirlo ¿Dónde están las dragonas? O sea, quiero decir ¿Esos huevos han salido de dragonas? ¿O en este mundo los dragones son...? Paso de meterme en ese fregado Paso ¡Excelente! ¿A lo mejor hasta sirves de verdad para algo? Venga, ve a vigilar los túneles Detena todo aquel que veas Qué grande es todo, ¿eh? ¿No? Me gustan las voces Comienza un rescate desesperado El de la cabeza del dragón, ¿o no? ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones Encontramos los huevos Pero pesaban mucho para llevarlos ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado Spyro, tienes que ir Solo tú cabes por los agujeros ¡Sí, venga, vamos! ¡Vamos! Nos ha mirado en plan de... Lo voy a disfrutar con esto Tendré el ataque ya de todas las vidas que tenía en el anterior A ver ¡Sí! Lo cual mola Cógela ¡Ay! ¿El cero cuenta con movida o no? Hostia, los compañeros de Spyro y todo Ahí vamos a ver nuestro primer dragón Isabel Qué monada ¡Qué guay! ¿Puedo hacer submarinismo aquí? Eh, no No parece que pueda No puedes agradecer Aunque bueno, a lo mejor la vida la compro más adelante Quién sabe Y dale, y dale Y dale Y dale Y dale con la broma Esta era... Sí, Bianca Tú eres el encargado de recuperar los huevos, ¿eh? Sí Qué patético Mira, dragón Si sabes lo que te conviene Date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado Ahora los huevos nos pertenecen Y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás Además, aunque encontraras alguno Nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida ¿Te ha quedado claro? Si vuelvo a verte por aquí Me voy a enfadar mucho Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada Ya, ya, bueno Pues... Pues otra cosa Villa soleada Vamos Primer mapa ¿Habrá secuencia de introducción como en el 2? Es que no recuerdo ahora Esto sí que está igual, ¿no? Sí Me gusta la voz de Bianca Igual que la otra, me parecía muy niña Comparado con la versión... De PlayStation 1 No, no hay secuencia ¡Ay, qué monete! ¡Ay, madre! ¿Puedes ayudarnos? Sí Nos ha invadido una horda de feroces rinocs Y han secuestrado al alcalde Se ve súper preocupado Mira su cara O sea, en serio Mira la cara de preocupación del... Es todo preocupación Se nota mucho, ¿eh? Su cargo electoral Joder Pero corre, tan que sea ¿No? Ah, por favor Pero si estabas aquí en medio de la nada, el cabrón A vete a fregar un rato Estabas ahí en medio de la... ¡Ay! ¡Perdón! No te había visto Estabas ahí en medio de la nada Me estás contando Pequenino Ibel seis Besao Seis vidas ¿Que tengo algo? No ¿Qué haces? Lo más importante ¿Dónde sales? ¿Pero por qué vienen a por mí así a... ¿Por qué? Mira la cara que lleva Gracias ¿Qué ha pasado ahí? Se acaban de pegar Incorrecto Sí Se acaban de chocar Al principio son todos muy gráciles En plan Jiji ¿Qué gracios son? Ya veremos después No Vanes Pero aquí Estoy pensando en las dragonas A ver Si están los huevos Si están Hay huevos Hay dragones Pero ¿Dónde están las dragonas? ¿Se han ido de vacaciones Y están Y los dragones están cuidando de los niños? ¿O También puede ser que por aquel entonces no se pudiera Extrajeran tantos actores de doblaje Porque tendrían que ampliar mucho El diseño y esas cosas Puede ser Pero casi vamos a dejar el tema Por si acaso No quiero movidas Gracias A ver A ver Necesitamos a ¿Esta es la canguro? ¿Seila? La canguro Seila está detenida por una servidora Envuelve dentro de unos años Al chicer Está de puta Por unos años Está ahí Esta retenida no pasa nada ¡Tú! ¡Eh, Spyro! Cada vez que un hada te lanza un rayo ¿Así? Significa que se ha guardado tu progreso Vale ¿Me has explicado tres o cuatro veces? Vale, venga Es lógico Si hace años no pasa el primer ¿Qué le has hecho al pobre? ¿Qué le has hecho al pobre? No, me pica la garganta cosa mala ¿Eh? Ya está ¿Hola? El matón de la villa Creo que se habría cansado tarde o temprano Ah, pues vale Pues no hace más que correr igual, sí, pero Vale, ya sé que ha hecho con el pobre pollo Gracias por salvar el pueblo Como alcalde te otorgo un huevo de nuestros famosos pollos gigantes Creo que no es Sanders Creo que no es un pollo, ¿eh? Pajarito por aquí Pajarito por acá Lo siento Es el pollo más feo que jamás he visto Eh, que es súper cute Cállate, imbécil Y se va Sé que podría volver a casa, pero... Uy, ya de esto yo no me acuerdo Ah, sí ¡Hola! Le han puesto... Le han puesto pantalulis Le han puesto pantalulis Ah, vale Es Tony Hawk 100%, ¿eh? Que recuerdo Uno Dos Qué cuero lagartijas ¿Qué hace mierda? ¡Oh, qué! ¡Qué quiebra ha dado el cabrito! ¡Buena esa! Otro fuera Creo que había uno en medio, ¿puede ser? Como no he imaginado No Ah Faltan siete Uy A este no lo he cazado En su edad ¿No sos turban listos del barrio? Como bola Uy Mira, esto va a gustar Me ha faltan tres Ah, ahí voy Vale, ya habéis estado los tres ¿Me ha colado? Ah, vale Con derribar el globo Basta Vale Ahora verás La pregunta es ¿Cómo llega? Uh Ah, coño, por aquí Vale, esta es aquí Ahí Y el último Que parecía ser el primero Pero mira, yo Eso es aquí Alco, sí Vale Emily También te digo que los dragones parecían más kawaiis en la otra Vale Si consigues atrapar a todos los lagartos sin caerte antes de que se acabe el tiempo Yo podría conseguir otro huevo Pero no va a ser nada fácil, que lo sepas Ya veo, ya Venga A por ellos, Spyro Voy a intentar una vez Si no, pues otra vez Será Uy Uno por aquí Ya verás Me da dos minutos y medio Yo creo que podemos Maravilloso Y hago estas cosas más todavía Qué bonito ha quedado eso ¿Qué dices? Estaba bien Vaya, qué mal A por ellos ¿Qué es esto? ¿Por qué? No estaba bien Pero quería Si colaba Tengo que haber aterrizado así Si no, es malo Perfecto Venid aquí Uno menos Otro menos Otro menos Por ahí Por ahí Me pasé ¿Dónde está? Estoy perdido ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde ha sido antes? ¿Dónde ha sido Narnia? ¿Cómo va esto? Perfecto Esa no las tenía todas conmigo Pensaba que la había liado Y me falta solo una Que es la del principio ¿Qué es eso? Vale Ahora solo No tengo que liarla O no liarla Está bastando Daisy Pero tú eres un poquito Iba a decir perra Pero es que suena un poco mal Tú eres un poco perra Suena bastante Despectivo Cógela Voy a coger un par de gemas Aquí Y me voy De hecho este nivel No puedo tenerlo completo Porque me faltarían Me faltarían como se dice Los Me faltaría Seila Y el nivel de Seila Por lo que veo Así que nos vamos What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No saque bien el temporizador Pero venga Lo partido Hasta luego Pues nada Nos vamos Al siguiente mundo Al cop Le he hecho en falta Una mezcla del 2 y del 3 Hubiera sido maravilloso Es decir Una mezcla en que te presentan Una secuencia Y al final otro vídeo Con lo de los huevos Y estas cosas Me haría mucho Pero bueno No se puede tener todo Ya veré Para que quería La tipa esa La lagarta Es un lagarto ¿No? Una lagarta esa Los huevos Porque no se Me cago Spyro Qué alegría Tenerte por aquí No te veía Desde que derrotamos A Ripto En Avalar Bueno Mi negocio Se ha ido a pique Desde que te fuiste Por eso vine aquí A hacer un buen trato Con la hechicera local Es una mujer encantadora Vamos Que te ha vuelto Este león malo Y parece que le gustan Mucho los dragones Me pagan una fortuna Por mantener A la cangurosa Y la encerrada Este molesto animal Debe haberle causado Muchos problemas A la pobre hechicera Aunque supongo Que podría dejarla escapar Accidentalmente Por digamos Un módico precio Eso suena muy mafioso Ah pues toma Todo el modo no podría tenerlo El dinero está en la bolsa Coño de plata Un naturaleza bondadosa Podría ser tu perdición Algún día Aunque de momento Está haciéndome rico Si dos mil de la otra vez Y estas cosas pues Oye Espero que aprecies El favor que te hago Al dejarte salir Gracias colega Sin rencor ¿Vale? Eso En realidad Solo estoy haciendo mi trabajo Ya Eres uno de esos dragones ¿No? Si Soy Spyro Jamás pensé que vería uno Ya sabes Los dragones gobernabais En este mundo Y de repente Os fuisteis Puf ¿Aquí había dragones? No lo sabías Dicen que fue hace Más de mil años Creo ¿Y se fueron sin más? Si Y lo más extraño Es que cuando se marcharon La magia también Desapareció del mundo Dicen que antes Había magia Hasta debajo de las piedras Barcos voladores Bosques cantores Piedras de los deseos Pero cuando desaparecieron Todo Se perdió ¿Por eso algunos portales No funcionan? Si Empiezan a desaparecer Uno por uno Bueno Tengo que volver a casa A comprobar los daños Ven a visitarme Cuando quieras Que guay Pero ya podemos volver al mundo Pero es que ahora mismo Me apetece Vamos a hacer El nivel De Seila Alpes de Seila Allá vamos ¿Cambiaremos de personaje ahora? Esto es el Imaginaos que podía Hacer esto en la Play 1 La cantidad de horas Que hubiera estado La gente así Gracias Spyro Ahora tengo que averiguar Que le ha hecho la hechicera A mi casa Mientras estaba encerrada Hola Seila Mientras no estabas Los Rinox Nos expulsaron De nuestros hogares No temas Bobby, Pete Y yo Estamos elaborando Un plan Para recuperarlos Mira que lo dudo A ver Vale Esto Esto es lo que me acordaba Vamos a seguir el tutorial O no Hacía así Hacía así Anda a pegar Este aspecto De Seila Ha cambiado un huevo Este es de la calva Y todo Hacía allá Exacto de doblaje De One Piece De Sanji No es tan rápido Como Spyro Pero Por fin en casa Guardaba esto Para hacer una tortilla Pero creo que Te lo has ganado A Rubino ¿Eh? Qué maja es Están súper encocadas ¿Eh? Porque todas tienen Los ojos así Vamos Las pupilas súper pequeñicas La última vez que pasamos Junto a este alce Billy acabó estampado Contra una pared Si no te importa Nos quedaremos aquí Mientras le das Una buena patada Ok Porque tiene la culna así La última vez que pasamos Junto a este alce Billy acabó estampado Contra una pared Si no te importa Nos quedaremos aquí Mientras le Ok Ok Igual te pones a cuadrado Bueno Voy a hacer las mismas Olímpicas Cuadrado y ciro A picar Minecraft No me encierres Hola Seila Vamos a gastar una broma Coge este huevo Y tíralo a la casa De Billy ¿Vale? Le debo una Por la jugarreta Que me hizo En el acantilado No voy a preguntar No voy a preguntar ¿Otra Jenny? Me parece maravilloso esto O sea que puede hacer así directamente Coing 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 Y A ver Coing ¿Ves? Salen ahí los Uno Ufa Aquí no me pedirán la ayuda de un tercero, ¿no? Oye, guardabosques Me ha cagado un rato ya, ¿eh? Coges ya que estás Ahí Gracias, Sheila Toma, quédate con este huevo que encontré en la casa Nani Bueno, hay que llamar a Nani ¡Nani! Yo tengo todos los huevos Si no recuerdas cómo se controla un personaje o un vehículo Ve al menú de pausa y selecciona controles ¿Vehículo? ¿Vehículo? No, ¿eh? ¿Vehículo? No No, 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 no Me he cogido a las casas, ¿no? A ver, ¿qué viene? ¿A ver? 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 Vale, vale Vale, vale Pues entonces me falta alguna y no sé dónde ¿Cuántas son? 400 Joder, si me faltan Pues no sé dónde Así que no, vamos Es un poco raro eso, ¿eh? Lo que podrían haber hecho Metir eso otra vez en el portal Y volver a la sala anterior Y decir, vale, ya te puedes ir Y te vas Pero lo que hiciera todo muy seguido, ¿no? Mira, mola Mola, mola Me gusta el rediseño de De nuestra amiga Sayla Sayla, perdón Ten cuidado Es la terrible hechicera Ya os lo advertí Este lugar no es seguro para dragoncitos ni... Miminos Gracias, pero creo que sabemos cuidarnos solos Pues cuidado con esto ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, que cazados nos han enamorrado! Pues en fin, chicos Lo dejamos por aquí En el primer episodio Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Y así Suscribidos para más Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Quintuño Que nos van a enseñar a volar A... Se van a volar Vale Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias!